Buenas tardes, buenos días para el momento que nos estén acompañando otra vez aquí en el espacio de Tendencias Viajes en Ecomedios. Esta vez una emisión especial, si bien uno a veces siempre elige caminos distintos en la vida, después se encuentran esos caminos. Y empiezo así porque hoy tenemos un invitado muy especial, Miguel Sainz, como verán mi mismo apellido, entonces hay una relación importante, hay un vínculo, es mi hermano, él es licenciado en Ciencias Ambientales, con una especialización en Seguridad, Higiene y Protocolo Ambiental, o Protección Ambiental, mejor dicho. ¿Sí? Protocolo es una palabra que está tan de moda que me llevó puesto en el título. Así que bueno, Miguel, que hoy estás a cargo de Raudal, como socio de esta consultora jurídico-ambiental, nos viene a acompañar y a contar sobre justamente seguridad e higiene. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo andas? Sí, Protocolo es una palabra que vamos a usar mucho hoy, además. Así que antes que nada, saludarte y agradecerte el espacio para compartir. ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien, bueno, muy bien. Bueno, vos conocés muy bien a Tendencias Viajes, más allá de que has estado conociendo diferentes lugares a partir de viajes que comienzan a soñar vos y tu familia. También conocen, conocés perfectamente la empresa, conocés al equipo que trabaja con nosotros. Y la verdad que, como decía, ¿no? Uno va eligiendo caminos distintos, pero la vida como nos va cruzando y entrelazando. Y hoy, más allá de todo lo que compartimos de social, fútbol, que nos gusta mucho, muchas cosas parecidas, hoy el turismo y el medio ambiente, si bien nunca estuvieron distanciados, hoy están entrelazados, ¿no? Hoy están más juntos que nunca y entiendo que se necesitan el uno al otro, ¿no? Tal cual, tal cual, Rafa. Sí, gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer muchos lugares de mi país, primero, de Argentina y del continente. Y la verdad que, bueno, este amor que tengo por las ciencias ambientales y por la naturaleza, lo he podido traducir también en conocer distintos ecosistemas. Así que, sí, estar unidos como el medio ambiente está transversal a toda nuestra vida, a todo lo que nos pasa alrededor. Y será una de las cosas que cuando me invitaste a participar fue lo primero que me vino a la mente y es algo que me marcó a fuego mi carrera. Es esto que el entorno que cuidamos o el medio ambiente que se cuida, que parece algo externo, en realidad es justamente la base y el sustento que nos permite estar hoy acá. Y bueno, y esta realidad que nos convoca, que no podemos estar frente a frente, que no podemos compartir el mismo espacio, por el aislamiento, por la cuarentena, por consecuencia del coronavirus, es producto también de eso. Claro. Digamos, y lo vamos a ir charlando, de quizás no mirar de frente a la naturaleza y bueno, y esta es una de las consecuencias de no cuidarla. Exacto. Y el turismo y la naturaleza, por supuesto, que van muy, muy cerquita, más allá de después entrar en un turismo aventura o en un turismo rural, bueno, hay muchísimas versiones. También lo urbano es muy, muy ambiental, porque lo urbano, las grandes ciudades que hoy son las que tienen el foco en este momento por la pandemia que estamos viviendo, van a tener que tener una decisión firme de cambiar, ¿no? Tiene que haber un compromiso, ¿sí? Tanto de las empresas como de los empleados que forman esa estructura, y en definitiva cada uno de nosotros, como turistas, como viajeros, como seres humanos, que habitamos en este mundo por un espacio muy cortito de tiempo, realmente, lo que nosotros lo habitamos como individuo, contanos un poco a dónde deberíamos apuntar para que ese cambio y ese compromiso colabore con el turismo y con la vida en sí, por supuesto. Mirá, tal cual, las ciudades están creciendo, cada vez somos una sociedad más urbana. Según la ONU, para el 2050, más del 95% de la población va a vivir en ciudades, y a eso apuntamos. Pero bueno, pero va a haber un día después, digamos, tenemos que estar preparados para ese día después. Como decías, las empresas y sus empleados, y nosotros, como todos, como turistas o pasajeros, tenemos que generar un compromiso, ¿sí? Un compromiso como ciudadano. Esto nos está proponiendo, enfáticamente, que generemos cambios de hábitos, cambios de rutinas, y para la seguridad, digamos, el primer responsable de mi seguridad, de la seguridad de cada uno, es uno mismo. Y eso es lo que reforzamos, digamos, nosotros asesoramos a empresas mineras, empresas petroleras, sector energético, la industria que uno podría considerar pesada, pero a los empleados, lo que les decimos, es eso, que el primer responsable de tu seguridad sos vos mismo. Y en este contexto, además, extendemos eso a que somos responsables del otro, ¿sí? Y somos nosotros, también, cuidarnos a nosotros es cuidar al otro. Entonces, el primer compromiso para el día después, esta decisión firme de cambiar, es de cada uno, para que, digamos, esta enfermedad que nos toca hoy, como otra que puede tocar el día de mañana, podamos abordarla con responsabilidad. Así que, eso es lo primero que me parece que hay que ponernos sobre la mesa. Sí, 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 la responsabilidad y el compromiso, como lo decís vos, están muy al alcance de la mano, ¿no? No es algo tan difícil, sin pensar en lo que todos estamos esperando, de una vacuna, que nos dé una inmunidad, lo que tenemos muy cerquita es muy fácil de hacer, en realidad. Solamente hay que tener una continuidad, o sea, imagino que lo que vos decías recién, ¿no? Una empresa minera, una empresa petrolera, tiene que cumplir unas exigencias todas tabuladas, realmente, que el empleado es el primero que quiere que esté todo bien, porque es el que trabaja ahí. ¿Es posible trasladar eso a la actividad turística sin que sea, a ver, no quiero usar la palabra agresiva, ¿no? Pero sin que sea algo que uno se sienta presionado, o está bien sentirse presionado también. ¿Cómo lo pensás vos? ¿Es diferente una petrolera, una empresa minera, como sé que vos has estado asesorando, que realizan excavaciones con explosivos, a un hotel que recibe pasajeros, que vienen a pasarla bien, y se van a tener que encontrar con ciertos parámetros muy, muy rigurosos? ¿Cómo lo ves? Mirá, la base de un sistema que puede gobernar una minera, como una petrolera, como un hotel, son los mismos. Digamos, el sistema en sí está creado para que funcione en una industria como en otra. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de sistema? Seguramente te sonará las ISO 9000 o las ISO 14000, son normas de aplicación optativa que se pueden certificar. Digamos, la estructura, el esqueleto de una ISO es la misma para un hotel, para una empresa que brinda servicios turísticos, o para una empresa de alto impacto, como puede ser una constructora. Entonces, ese esqueleto, digamos, lo podemos traducir a la realidad de un hotel, a la realidad de una aerolínea, a la realidad de una empresa de traslados. Sí tenemos que tener bien claro cuáles son esas pautas a seguir para este sistema. Bueno, recién mencionabas la palabra protocolo, y ahora estamos todos generando protocolos y cumpliendo esos protocolos. Lo primero que te decía es, todos somos responsables de cumplir ese protocolo. En dos líneas es eso, somos responsables de cumplir ese protocolo. Ahora, cada una de las empresas deberá generar ese protocolo. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo se hace? Eso es importante, Miguel. ¿Cómo empezás? ¿Cómo contanos eso? Bueno, tiene que haber una decisión política de la empresa, política y financiera. Digamos, cualquier implementación de un sistema va a requerir recursos. Entonces, la cabeza, el directorio de la empresa que se trate, como mencionábamos recién, una empresa de traslados, una aerolínea, un hotel, tiene que definir que va a haber una asignación de recursos económicos y humanos para diseñar y aplicar ese protocolo. Y después nos vamos a tener que sentar. ¿Sentar a qué? A estudiar cuáles son cada uno de los procesos que tiene esta empresa. Y los procesos, ¿qué son, Miguel? Y todo lo que hace una empresa. En el caso particular del turismo, lo que está vinculado, lo primero que vamos a ver para un protocolo de estas características, de mantener la sanidad y la bioseguridad, es ver cuáles son aquellos procesos que están vinculados al contacto con una persona o al contacto con un producto que va a ser consumido por una persona. Entonces, vamos a listar todos esos procesos y después para cada uno de esos procesos voy a hacer un análisis de riesgo. Nosotros, digamos, en el mundillo de la seguridad, podemos identificar para cada uno de esos procesos las distintas tareas que lo componen y para cada una de esas tareas hacer este análisis. ¿Y qué es el riesgo? El riesgo es, no quiero ir muy al detalle, pero es la probabilidad que suceda un evento por la magnitud de ese evento. ¿Qué es esto? Por ejemplo, perdóname que te interrumpa. Vos, el proceso, lo dijiste recién, traslados, hoteles, líneas aéreas. En un traslado, ¿sí? En un traslado que un pasajero llega, supongamos llega a Punta Cana o Riviera Maya, llega al aeropuerto, ¿qué es lo que analizarías? ¿Qué es lo que se analiza en un traslado? No sé si está bien la pregunta que te hago. ¿Qué valorarías en ese proceso de esa parte de un viaje de un pasajero? Para que el pasajero esté contento de cómo se arma eso. O sea, ¿qué es lo que se revisa, por ejemplo, en ese momento? Bueno, en ese servicio, sí. Antes hay que realizar ese proceso y desagregarlo en sus tareas. ¿Cuáles son las tareas? El chofer va a ir al aeropuerto, va a estacionar el auto, va a ir caminando hasta el local, digamos, donde un pasajero está esperándolo, con el equipaje, todas estas son las tareas de ese proceso, ¿sí? Otra tarea va a ser hablar con la chica o la persona que está en el counter, vamos a definir si él va, puede o no, agarrar y ayudar con las valijas, se va a dirigir al vehículo, en el medio quizás tenga que pagar el estacionamiento, o no, o vamos a tratar de evitarlo, vamos a tratar de evitar la mayor cantidad de contactos, hay que evitarlos. Bueno, y después cuando llegan al vehículo, que el vehículo esté higienizado, ¿cuántas personas van a viajar en ese vehículo? Si van a, dentro del vehículo tienen que usar mascarilla, si pueden abrir la puerta a ellos, pero para cada uno de esas tareas, de ese proceso, vamos a definir una medida de acción, y la medida de acción, en este caso, va a estar vinculada a la higiene y al uso de elementos de protección personal. Eso es lo primero y más importante. Está bueno, está bueno saberlo y está bueno entender, ¿no?, cómo se elabora un protocolo. sería desmenuzar, ver en detalle cada momento que va a ir sucediendo, ¿no? O sea, que cada situación, como vos dijiste, de contacto o no, de qué puede hacer el pasajero, la verdad que te pone en situación y, en definitiva, uno de los protagonistas de ese protocolo va a ser, en este caso de lo que estamos hablando, va a ser el turista, va a ser un, no va a ser un actor de reparto, va a ser un protagonista realmente. Porque, por más que el chofer encargado de ese traslado cumpla con todo el protocolo, si cuando lo recibe el pasajero, por ejemplo, no estaba con mascarilla o no se había lavado las manos con la frecuencia de una hora y media, dos horas, que es lo mínimo recomendable, ya no hay protocolo que pueda ser perfecto. O sea, y volvemos un poco a lo que vos decías al principio del compromiso de cada uno y es lo que está muy fácil, ¿no? Al alcance de la mano. Sí, hay varias cosas que hablamos cuando hablamos del sistema de gestión también, que es esto de las ISO, que, digamos, uno planifica, ejecuta, revisa y vuelve el proceso y vuelve a planificar. Eso es, digamos, el círculo de un sistema de gestión. Ahora, ¿cuál es el fin último? Tener éxito y la mejora continua. ¿Y a qué voy con esto? Vamos a capacitar a la gente, vamos a darle todas las herramientas posibles tanto al personal, empleados, como a los turistas, pero vamos a seguir buscando esta mejora continua. Lo que hay que... Y volvemos a lo mismo, tenemos que revisar nuestros hábitos, tenemos que revisar nuestras costumbres y trabajar para esta mejora, ¿sí? Esto para que no nos volvamos locos, ¿sí? En ese justo agarré la valija y no me había lavado las manos, digo, bueno, entonces, no me tengo que tocar la cara, eso es lo importante. Me voy a lavar las manos, ¿sí? Entonces, e ir aprendiendo. Los hábitos, los hábitos se generan por repetición, esto no es de ahora, no es del coronavirus, es repetición. Los chicos, vos tenés chicos, chicos, yo también, muchos tenemos chicos, chicos, y los hábitos se generan por repetición, es repetición. Esto, digamos, hay algo, otra de las teorías en seguridad que utilizamos mucho, es la seguridad basada en el comportamiento. ¿Esto qué es? Es que nos demos cuenta, que cada uno se dé cuenta, ¿sí? Que mi comportamiento influye en mi seguridad y en la del otro, ¿sí? Más allá de los elementos de protección personal que le puedas poner, de las barreras físicas y de ingeniería que le puedas poner a un operador. Si él no se cuida, si su comportamiento no es seguro, este, quedate tranquilo que vas a tener que llamar a la RT, que algo va a suceder, porque somos humanos, ¿sí? Porque somos humanos. Muy claro, muy claro, muy claro, muy práctico, muy gráfico, está bueno entenderlo, está bueno que saber, confiar en las marcas, confiar en las empresas que van a ser muy responsables, pero también la decisión está en uno. Miguel, hacemos una brevísima pausa y ya volvemos. y ya volvemos. Seguimos en el espacio de Tendencias Viajes en Ecomedios. Hoy estamos con Miguel Sainz, socio en Raudal, la consultora jurídico ambiental, que nos está justamente asesorando y enseñando y explicando cómo el coronavirus se ha metido en nuestra vida y cómo vamos a poder convivir y estar más seguros si cambiamos nuestros hábitos. Miguel, gracias de nuevo por estar acá. Bueno, quería meterme en esta parte de la charla, pensar en un turismo sostenible, ¿no? Pensar en un turismo que realmente sea sustentable para que podamos sentirnos contentos en todos los destinos que uno puede conocer, pero también sentirnos contentos que ese espacio que vamos a estar transitando y habitando por esos lapsos de tiempos cortitos que duran un viaje, lo vamos a dejar de la mejor manera y vamos a estar afectándolo negativamente lo mínimo posible, si es que se puede decir de esa manera, si está bien explicado. ¿Cómo lo piensa Raudal en ese sentido el turismo sostenible? ¿Es posible? Mirá, toda actividad del hombre tiene un impacto en la naturaleza, no hay que rasgarse las vestiduras por esto, porque comemos gracias al entorno, vivimos gracias al medio ambiente, construimos gracias a la naturaleza, digamos, ese es el impacto, disfrutar de un paisaje, de un lugar, quizás sea lo menos invasivo que hacemos sobre el medio ambiente. Ahora, desde Raudal, sí, hemos asesorado diversos proyectos en materia de sustentabilidad, el coronavirus no escapa a esa realidad, digamos, la convicción que el mundo en el que vivimos, la manera en que nos desarrollamos en el día a día, esto que estamos diciendo, estos hábitos, deben modificarse y ser más amigables con el entorno, y como decíamos, ese entorno no es distinto de nuestro entorno, ¿sí? Cuando hablamos de sustentabilidad a escala micro, nos referimos a los hábitos, a las rutinas, que debemos adecuar en nuestra vida cotidiana a la naturaleza, a los bienes y servicios que nos provee la naturaleza, y que no deben estar separados, ¿sí? De esto que es el campo, ¿viste? No lo veamos como algo lejano. Y en términos de consumo, también debe ser sustentable, ese consumo que hacemos del entorno debe ser sustentable. Y en este sentido, me parece que, digamos, las costumbres o las acciones que tomemos en el destino, no deben ser distintas de las que hacemos en nuestra ciudad a nivel local, ¿sí? Claro. ¿Por qué cuando vamos a otro lugar, no sé, nos guardamos el papel en el bolsillo para no tirarlo en la calle? Porque el lugar está limpio, pero cuando voy a mi ciudad, me relajo y lo descubro. Bueno, eso a gran escala, digamos, el uso de vehículos, hablando de turismo sustentable, el uso de vehículos que no sean movidos a combustibles de origen fósil, el reuso de ciertos materiales que serían desechados quizás en el hogar, el no derroche ni del agua ni de la energía, ya sea, de nuevo, en nuestra casa como en ese destino que elegimos ir a disfrutar. Bien. Hay diversas maneras de bajarlo a la realidad. Lo importante, lo importante, hay varias frases que uno encuentra ahí cuando va de paseo por ahí a una reserva o a un parque nacional que dice, solamente deje huellas en el lugar, ¿sí? Y llévese recuerdos, ¿sí? Claro. Me parece que eso es lo que resume quizás un turismo sustentable, un consumo sustentable. Sí, sí, y volviendo que ya lo dijimos en un momento, uno tiene que ser responsable tanto cuando uno va a hacer un mini trekking al glaciar Perito Moreno, ¿sí? Que están realmente tabulados las cantidades de personas por día que pueden hacerlo, como cuando uno va de vacaciones a una ciudad como Madrid y también ese medio ambiente urbano necesita de nuestro compromiso, no solamente la naturaleza, no solamente donde realmente no hay un trabajo del hombre que haya modificado tanto el escenario, en los dos lugares la responsabilidad tiene que estar de parte del turista, de los pasajeros, bueno, y de nosotros mismos, como bien vos decías, cuando estamos en nuestra ciudad o en nuestro pueblo o en nuestro lugar de que vivimos, también necesitamos de ese compromiso cuando, no solamente cuando viajamos. Miguel, la verdad que... Una cosa que me quedó ahí en el tintero es la paciencia que tenemos que tener ahora como turistas, porque seguro que van a venir esta necesidad de cambios de hábitos y nos van a empezar a bombardear con cosas nuevas. Bueno, tengamos paciencia, porque del otro lado hay gente que está trabajando como vos, como yo, como el que está en el lugar turístico, llamémosle, tengamos paciencia. Hemos vivido muchos cambios desde el 2001, con la caída de las torres, hemos vivido muchos cambios en términos turísticos. Y a veces no tenemos paciencia a que te revisen o no te revisen a tal o cual situación. Bueno, esto va en esa línea y tendremos que tener paciencia. Y vos lo dijiste también, el ser humano aprende por reiteración o algo así, lo dijiste por ahí con otras palabras, y se acostumbra también, ¿no? Entonces, la paciencia a estos cambios, la paciencia a estas nuevas exigencias que va a haber en los aeropuertos, en las líneas aéreas... Una nueva normalidad. Exactamente, esa nueva normalidad la vamos a asimilar como asimilamos el tema de sacarse el calzado para hacer una aduana, ¿entendés? Así que bueno, la verdad que súper didáctico, me encantó el llano con las palabras que nos has compartido, porque a veces cuando se habla con un técnico, uno se pierde un poco porque no entiende, pero creo que toda nuestra audiencia que nos acompaña aquí en Ecomedios ha quedado súper satisfecha y lo pude entender yo, así que si entendí, estuvo bueno. Miguel, gracias de nuevo. A vos. Y bueno, éxitos en esta nueva etapa de la que vamos a necesitar mucho de gente como vos, como Raudal, para que podamos tener esta nueva normalidad lo mejor posible. Saludos a todos, Tendencias, y a la familia. Gracias, gracias, igualmente. Chau, chau. Chau.